Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Bueno pues aquí ya vamos, ahora sí que es el día 29, hoy empezamos esta actividad, vamos a grabar ahí unas danzas, la misa, carga de caballos y pues el bailongo en la noche. Pues hoy, ahora sí que estamos acá, Gustamán de Tamaulipas, fiestas patrones de San Miguel Arcángel. Pues bueno, vamos a darle para la plaza. Va a ser calor, va a ser calor, a pesar de que llovió, pues bienita lluvia, pero también va a ser calor, sí, acá vamos, vamos a ver qué grabamos acá en los puestos. Vamos y a revolucionar. Vamos llegando aquí, acá están los pollos, mire, ahorita vamos a ir a echarnos un pollo, con chile, ¿cómo se llama? Toreado. Toreado. Ah, bueno, ya digo, aquí estamos, vamos llegando a Gustamante ya. Ahorita por acá también vimos, la gente está haciendo la salsa. Eh, acá la mechuga. Eh, pues ahorita vamos a darle, vamos a darle para acá, mire. Es pena dar, empiezan los actividades. Miren, doctora Arroyo, miren, Oriega, Tamaulipas, por cualquier parte de ustedes, oiga. Eh, yo soy Mante, yo soy Mante, yo soy Mante. Mante, eh, eh, y acá está el Fara Fara también, mi compadre, colega fotógrafo. Ah, es que hoy también hay que tener unas comuniones, ¿verdad? Unas comuniones, pero acá está, mire. No, 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 no. Aquí estamos, a ver, está tranquilo, pero al rato va a estar viendo la gente por acá, todo este rollo, eh. Y, no, hombre, apenas vamos. ¿Dónde vieron? De doctor Arroyo. Desde allá se vinieron, miren. La danza, ¿cómo se llama el grupo de danza? La danza, la guadalupana. ¿La guadalupana? Sí, la guadalupana. Y mire, la danza con tambores, ahora sí que se juega ahí de doctor Arroyo. Este, ahora sí que vamos a ver este bonito espectáculo, lo que son las danzas. 100% folclóricas, ya, de México y de Nuevo León. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, vamos a iniciar esta Santa Misa, primero dándole gracias a Dios por la presidencia, por todos que nos ha apoyado en muchas situaciones, por el micro piso, por tantas cosas que ya los presidentes han hecho. Entonces, muchas gracias por todas las personas que nos han apoyado en las cuestiones políticas a la iglesia. Entonces, gracias. En ese sentido, ustedes nos apoyan, ustedes nos orientan, y vamos caminando juntos, en fin de cuentas, esta iglesia es la comunidad donde expresamos nuestra fe, donde expresamos nuestra confianza en Dios. Muchísimas gracias, señora Risa, doña Chela, que así me dicen con cariño. Muchas gracias por todo eso, y yo sé que esta comunidad seguirá caminando, mientras ustedes sigan también adelante y echándole muchas ganas. Vamos a reconocer, vamos a reconocer ante Dios que somos pecadores, digamos juntos. Yo conmienzo ante Dios todo el sol, y a ustedes, hermanos, que he creado mucho, el pensamiento, la palabra, la redención, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso, por Dios, Santa María siempre vive, a los santos, a los santos, a los santos, que a ustedes, hermanos, que interesa por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que amaré. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Tú eres el Cordero, que gritas el pecado Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él Tú solo eres Santo, tú solo eres Altísimo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Vamos a encomendarnos a Dios, como ya lo dije al principio, pero también dadle las gracias por los padres del decanato que nos acompañan, el Padre Pedro, el Padre Cesario y bueno, pues en cada uno de nosotros que estamos trabajando en esta comunidad parroquial. También quiero encomendarme en las manos de Dios por todas las personas que se encomiendan a mis oraciones por situaciones a veces muy complicadas de cuestión de la salud, para que Dios les bendiga a todas las personas. Oremos Y creo que lo más importante, los niños que hoy hacen la primera comunión Para cada uno de ellos, para que Dios los acompañe y que esto no sea solamente la primera, sino que más bien sea la primera y de unas tantas en las que lo que vamos a buscar es encontrarnos con Dios. Quiero pedirles, quiero pedirles a los padrinos o a los familiares que a estos niños apoyen a que se encuentren con nuestro Señor Jesucristo. Que esta media tarde vamos a pedirle a Dios que bendiga abundantemente, puesto que estos niños hoy recibirán a Jesús en su corazón, en su cuerpo y en su sangre. Oremos Señor, Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor, y escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces, recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu libertad y por tu amor. Siempre que te invocamos, Señor, siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Aleluya, 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 aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Sí, con su espíritu. De el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿Tú crees? Porque te he dicho que Te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Dios les aseguró que verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. María. 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 Casi es igualito la Biblia que a mí me regalaron cuando yo tenía, cuando yo más o menos de su edad. Y bueno, la cuestión, lo que quiero decir es que esa Biblia es incompleta. Entonces, una Biblia completa, ahí estoy dentro de un Señor, Levanta la mano un poco, Esa es la Biblia completa, Trae sus 73 libros. Entonces, Es bien importante que sepamos distinguir las Biblias que están completas, Trae sus 73 libros. Bueno, pero aún así, Esa Biblia que yo recibí de niño, Yo recuerdo, Todas las tardes, cada sábado, Llegaba a mi casa, Me acostaba en un patio, Y me ponía a leer. Yo quiero invitarlos, A que cada uno de los niños que hoy van a celebrar su primera comunión, A que lean su libro. No es un juguete. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. La Biblia no es un juguete. La Biblia es palabra de Dios. Entonces, sea completo, Antiguo y Nuevo Testamento, Así como la de ella, Esa es la palabra de Dios. Y se debe de respetar, Cuidar, Y bueno, Ya se de plano, Ah, no lo quiero leer, Los carácter de cada niño. Pero lo más importante es, Que cada niño, Lea la Biblia, Como palabra de Dios, Y que la tenga, La cuide. Yo, Recuerdo, Tengo una Biblia, Lo compré, Desde que estudié, Desde que empecé a estudiar en el seminario, De hecho, Ahí ya tengo la fecha, Y lo he compartido, Igual, Ustedes, Cada uno de los niños, Pueden ustedes, Ponerle una fecha, El día que se lo regalaron, O el día que lo compraron. ¿Para qué? Porque luego nosotros, Nuestra memoria nos falla, Y se nos olvida. Entonces, Aquí sería importante, Que ustedes, Nunca se les olvide, Y lo tengan siempre en su memoria. En estos días, Del mes de la Biblia, Estaba yo platicando con una señora, Y aquí, Aquí en la capilla, Aquí en el templo, Y le digo yo, Les dije a este grupo, Les dije, Son 46 libros, De los rosarios. Y se lo memorizó, Y dijo, Son 40 libros. Y entonces, La señora, Rápido relacionó, ¿Cuántos tiene la Biblia? Vamos a tener una chancecita, Y que la leamos. Hoy, Que estamos, Este, Mañana, Voy a tener bastante chamos, Por la cuestión del mes de la Biblia, San Jerónimo, Se culmina, El día de mañana, 30 de septiembre, Y entonces, San Jerónimo, ¿Qué enseñaba? Él decía, Que no, Te vayas a dormir, Sin antes, Haber leído la Biblia, Lea la Biblia, Por lo menos, Aunque sea, Cinco minutos, Aunque no la andeas, Dios te dará, En su momento, Serviría, Para que puedas comprender, Lo que enseña la Biblia. Así que, Los niños, Que hoy reciben, La primera comunión, Y para rematar, Termino diciendo, En el capítulo 24, Del Evangelio de San Lucas, Son, Primero, Porque el Evangelio de San Lucas, Tiene 24 capítulos, Y en ese, En el último capítulo, 24, Ahí precisamente, Se habla, De los dos discípulos, De los dos discípulos, De los dos discípulos, De los dos discípulos, ¿Qué sucedió con esos dos discípulos, De los dos discípulos, Bueno, Iban tristes, Porque, Pues, Habían, Este, Habían, Este, Matado a nuestro Señor Jesucristo, Ellos se dieron cuenta, Cómo, Cómo lo, Lo crucificaron, Y bueno, Ellos iban tristes, Y sin embargo, Jesús, Ya resucitado, Aparece, Y platica con ellos, Padrinos, Sepan, Que Jesús, Se hace presente, En esta hostia, Consagrada, En el pan, Y en el vino, Y sepan, Que al quedar aquí con nosotros, Que participó, En la Santa Misa, Él se fue muy contento, De verlos a ustedes, Entonces, Cada uno de ustedes, Nuestro Señor Obispo, Nos bendice, Aunque no esté aquí con nosotros, Pero el hecho de que pudo venir, La Santa Misa, Nuestro Señor Obispo, Nos bendice, La bendición se extiende, Para todos, Entonces, Vamos a pedir a Dios, En esta Santa Misa, El don, De la lluvia, Cuánta falta, Nos hace, La lluvia, Vamos a pedirle a Dios, Vamos a pedirle, Que nos bendiga, Que nos apoye, Sobre todo, Que nos dé una gran alegría, Y hasta aquí me caigo, Porque tengo muchas palabras, Gracias, 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 Amén. 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 Dios los bendiga, los respetan donde quieran que anden. Y bueno, pues cada uno de ustedes, también, ¿por qué no? Pedir por la secretaria, por el equipo que me apoya en este trabajo, que juntos vamos saliendo adelante en los proyectos que Dios nos ha comentado. Todo esto se lo pedimos al buen Padre Dios, el que no me reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro amor. Amén. 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 que en su palabra existen todas las cosas. Tú no me enviaste para que quede yo ahora y por orden del Espíritu Santo y nací como ya la Virgen fuera nuestro Salvador y de todo. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo ¡Santo! ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡En unión del muro de tus ángeles en el cielo! ¡Te abraba el coro de tu iglesia en la tierra! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡En nombre del Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a la soldada, tomó pan. Tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él! Porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Los que puedan ponerse de rodillas, háganlo por favor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el canes y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo y tomen y beban todos de él. Porque esto es el canes y la sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será entregada por ustedes y por muchos carácteres pecados. Hagan esto en con un corazón mío. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos como hace programamos la presencia del Señor que es el Señor. Por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Oscar Efraín, también señalada, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Amén. Aguaria en él, aquí Dios Padre, único que en él, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonar nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los mismos ofensos, no nos dejes caer en la desnación, y líbranos del mar. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz de la realidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, que esté siempre con ustedes, y fraternalmente el signo de la paz. Amén. 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 En mi corazón de niño, guardo yo muchos deseos. El primero es el de tu nombre, sean cada vez más buenos. El segundo es que la gente, y que estén todos contentos, con el sangre cada día. Virgen de mi alma, que sea así, escucha este niño que se lo pide a ti. Virgen de mi alma, Madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad. Yo te pido por mis padres, y los padres de los niños. Haz que ya nunca se empaden, y que siempre estén unidos. Haz que no existan las guerras, ni tan siquiera en los niños. Virgen de mi alma, que sea así, escucha este niño que se lo pide a ti. Virgen de mi alma, Madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad. En mi corazón de niño, guardo yo muchos deseos. El primero es que los hombres, sean cada vez más buenos. El segundo es que la gente, viva siempre en la vida. Y que estén todos contentos, con el sangre cada día. Virgen de mi alma, que sea así, escucha este niño que se lo pide a ti. Virgen de mi alma, Madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad. Virgen de mi alma, que sea así, escucha este niño que se lo pide a ti. Virgen de mi alma, Madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad. Por todo mis sueños se hagan realidad. Cuidado con ternura hoy, ya deseando que te respira nuestras vidas, hoy abraza tú mi alma y quédate en mí, en mí. Adoración a Jesús, gloria y poder brindamos de Él. Adoración a Jesús, gloria y poder brindamos de Él. Adoración a Jesús, gloria y poder brindamos de Él. Adoración a nuestro grande Rey. Adoración a Jesús, gloria y poder brindamos de Él. Adoración solamente del amor, bajo la forma que me manda. Con sencillez, que me vienes a entregar en mi interior, vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y senda conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, pues sin ti me mora, ven y mora en mi interior. De ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. A quienes alimenta, Señor, la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Este es mi primer año en el que vivo en la fiesta con ustedes. Quiero comentar, me hubiera visitado que estuviera en un coro, y bueno, no se pudo, ¿verdad? Por X motivo. Y quisiera yo, si Dios me presta vida, para el próximo año, conozco muchos coros en Ciudad Victoria, en Tampico. Entonces, podemos invitar a uno de esos coros a cantar. ¿Por qué? Porque no estamos en un velorio. Estamos en la fiesta de San Miguel de Acá. Entonces, yo quisiera, para el próximo año, si Dios me presta la oportunidad de estar aquí, pues si no se puede conseguir algún coro de la ciudad, si no se puede conseguir un coro así en alguna otra parte, podamos invitar a tiempo de ya al Grupo GESER. Grupo GESER, no sé si los mitos tenemos. Grupo GESER. Bueno, entonces podemos invitar a ellos, inclusive que nos den un concierto, y pues es un trabajo que tendríamos que comprometernos para que, inclusive en la fiesta patronal, pues que se aprovechen para evangelizar. Entonces, por ahí, los que no conozcan el Grupo GESER, búsquenlo así. GESER es un grupo muy bonito, y entonces ellos pueden venir a cantar acá. Entonces, bueno, pronto, pues bueno, pues hoy no se pudo, pero bueno, me hubiera gustado que la Santa Misa estuviera lo más esplendorosa posible. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor, sea nuestra fuerza, pueden irse en paz. Muchas gracias, Padre Pedro, muchas gracias, Padre Cisario, por su presencia, que han venido a acompañarme en esta Santa Misa. Muchas gracias a todos ustedes. Ah, hay una rica. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta mucho, es la familia qué? ¿La cabalgaza? Ah, sí, ahí andamos, ahí andamos cabalgando. ¿Ahí andamos, qué dijo? Sí, pues a divertirme. Ah, bien. ¿Es la familia qué? Salazar, Derna Salazar. Derna Salazar, bueno, si vieron aquí van a divertirse ya. Andaré. Ahora sí, esta lanza ha hecho bien todo arroyo, esta lanza. Lanza Guadalpaño. Y pues bueno, miren, aquí vamos a estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!